Míganme a los ojos de Macrovia. Mira, mejor contesto el teléfono, ¿no? Bueno. Papá. Papá. Me detuvo la policía. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te detuvieron? Me están acusando de robo, papá. Dios mío. ¿Qué pasa, Macrovia? Pero te juro que yo no hice nada. No hice nada. Me confundieron con un rapero o algo así. ¿Dónde estás, hijo? En la quinta agencia del Ministerio Público. Voy para allá, hijo. ¿Qué te detuvieron de Ricardo? ¿No acusan de robo? Claro. Él no hizo nada suelta. Sí, pues es un angelito, ¿cómo no? Yo creo en la ausencia de mi hijo. Está bien, nuestro viejo. No le hicieron nada. No soy vieja. Voy a verlo. Lo que nos faltaba. Mi nieto, Rata. María Rosa anda muy rara. Como con Muina. ¿Qué tuvo un disgusto con el novio? No, mamacita. Lo que pasa es que ya sabe toda la verdad. Mi hija María Rosa ya sabe que Jessica no es hija de Javier, mamá. ¡Ay, por fin! ¡Qué emoción, Jessica! ¿Qué se sentirá? No sé. Dicen que es lo máximo. Sí, eso dice. Oye, Armando. ¿Me quieres? Ay, Jessica, por favor. Claro que te quiero. ¿Y sabes qué? Voy a hacer que esa noche en la que los dos vamos a hacer el amor por primera vez sea inolvidable. 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 ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué te pasa? Me puse a ver las fotos de aquel fin de año, cuando los tres nos fuimos a esquiar. ¿Si te acuerdas? Claro que me acuerdo. Fue cuando... cuando tú me salvaste la vida. Te quiero mucho, Javier. No sé por qué me siento tan mal. También extraño mucho a nuestro hermano. Yo también extraño mucho, Francisco. Nunca supe realmente qué pasó entre ustedes. ¿Por qué se fue? ¿Qué fue lo que los separó, Javier? Prefiero no hablar de eso ahora, Roberto. Está bien. Está bien, como quieras. ¿Estás en la oficina? Sí. ¿Quieres que nos veamos? Sí, me gustaría. Voy para allá. No te muevas. Gracias. Aquí te espero. No te muevas. No te muevas. Te lo ves. Mi amor, ¿qué vas a querer de cenar? Tienes palo rentería, ¿eh? Ay, no me digas que no te acuerdas. ¿Cómo no te vas a acordar, eh? Pablo rentería, Fony, mi compañero en la universidad. Estábamos estudiando comunicación juntos. ¿Cómo no te vas a acordar? Estabas tú dando clases de derecho. No, la verdad no me acuerdo. Ay, claro. Pero si hasta se sentaba junto a mí, ¿o no? Un flaquito, ¿eh? El feíto. Él así medio mes de propio. También estaba así como que se mataba y todo. Yo le copiaba en los exámenes. ¿No te acuerdas? No, no, no. Ay, bueno, ya, ok. Bueno, el caso es que me lo encontré en Santa Fe, ¿sí? Estuvimos hablando de los viejos tiempos y me dejó su tarjeta. Que por cierto, él sí tiene bastante memoria, ¿eh? Ay. ¿Sí se acuerda de ti? Claro que sí, dice que eras muy estricto. ¿Pues no me se va a acordar? Pues claro que sí, así te deberías de acordar tú de él. No, no. Bueno, la cosa es que le dije que nos casamos y no lo podía creer. Pero bueno, ya, ahí paró la cosa, ¿sí? ¿Qué vas a querer de cenar? Mmm, ¿qué será? Un sandwichito. Mmm, ¿qué? ¿Qué pasa con tu hermano? Ya sabes, su depresión no ha podido superar la muerte de su esposa de hace un año. ¿Y está en tratamiento? Estuvo viendo a un psiquiatra, pero lo dejó. Y hay días como hoy en que le dan unas recaídas terribles. Se siente desesperanzado, sin razón de vivir y lo malo es que le da por beber. Yo he tratado de mantenerlo ocupado en el despacho. Incluso le confié una suma muy importante de dinero porque me dijo que quería hacer unas inversiones muy buenas. Ah, pues, qué bueno, Javier. Tengo miedo, Mónica. Mucho miedo. Quiero a mi hermano con todo el alma. Además de que lo quiero, él me salvó la vida, no hay que olvidar eso. Pero después de la muerte de su esposa ha tratado de quitarse la suya tres veces. Voy a verlo. Mañana vengo a las siete yo mismo despierto al niño para llevarlo a la escuela. ¿Me perdones? No me hay que olvidar. Claro, mi amor. Adiós. Lo curioso es que fui yo la que le pidió a Javier desde un principio. Que le dijéramos la verdad a la niña. Pero Javier nunca quiso que la niña, pues, supiera que no es su hija. Yo siempre pensé que era mejor que ella lo supiera. Javier decía que no. Que iba a tratar a la niña como si fuera su verdadera hija y que la niña nunca se le enterara. Ahora ya lo sabe María Rosa y yo no sé si la niña vaya a guardar el secreto, mamá. ¿Ya hablaste con ella? Sí, mamá. Pero no tienes idea cómo se puso al saber que su hermana en realidad es su media hermana. Yo no sé, mamá. Pero siento que la niña a la larga se va a enterar. Y cuando eso pase, lo vas a ver. ¿Y sabes qué, mamá? Que Jessica adora al padre. Lo adora, lo idolatra. Lo quiere mucho más que a mí. A veces mi hija, no te creas, mamá. Se avergüenza de mí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, mujer? Lo mismo digo yo. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Se puede saber qué significa este papelito con el nombre y teléfono de María Rosa? ¿Ves? Mujeres engañadas con tantas mentiras en... No es creer que haya descubierto este papelito con el nombre de una mujer y su teléfono. ¿Quién es la María Isabel? Mi amor, es una sorpresa. Pues una sorpresa muy desagradable. Jessica, mi amor, por favor. María Isabel es el nombre de una zona residencial en Punta Diamante, en Acapulco. Yo compré una casa. No te creo. Ay, mi amor. Mira, si no me crees, marca ese número y vas a ver. Toma, anda, anda. Estás diciendo la verdad, Jorge. Sí, mi amor. ¿Cómo puedes pensar que yo pudiera hacerte infiel? 都有 tra presidenta, pero... Eh. No. 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 Gracias.